¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El otro día le hizo bien el nado! José, muy buenas noches. ¿José? No, por Meolanz. Se me cruzó José Meolanz. Un cheat. Empezaba. Arranca otro día. Nadaba por José Meolanz. Claro. Se está la de vuelta. Me sentí José en ese momento. Nada, una estupidez. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo andas? ¿Bien? Se fue nadando el otro día, eso decía. ¿Bien el crawl? Bien, muy bien. Yo no soy especialista en natación, pero muy bien. Sí. Estuvo divertido. Bien, sí. Muy divertido. ¿No está bien? Sí. Muy divertido. ¿Cómo? Muy divertido. Muy divertido. Bueno, Laura, te veo con el no desde que arrancaste, ¿no? Con el Marcelo. Viene con todo que no hoy. ¿No quiere? ¿No le gusta que le hablemos del ex novio del anterior? ¿Le venís con todo o con el no? No, no. Lo saco el no. De verdad, es una palabra que trato de tener presente y nunca decir no. Pero en estos casos... Importante, ¿no? No, no. Pasé. Me tengo que callar porque se aburrió. ¿Qué dije? No dije... ¿Cómo me aburrí? No me aburrí para nada, al contrario. Entrás en guerra hasta con el conductor, Laura. ¿Estás viendo por qué no? Me gusta. Estás en guerra hasta con... Con todo el mundo estás en guerra. ¡Ay, no! En cuanto a... Está diciéndole que no, no a González. Claro. No al mago... ¿Cómo es el apellido? A Roldán. ¿Cómo es el mago Roldán? Juan. Juan. Juan Durán. Por eso, no a Durán, no a González. Estamos diciendo eso, no me aburre. Se salvan, eh. Pero bueno, porque está difícil. Está complicado. No, claro, que sean hombres... Moria, ¿no tenés un amigo? ¿Alguien? Moria, ¿algún amigo? Tengo, pero no soportan a las mujeres como nosotras. Un enemigo, Moria. No nos bancan. Pero tiene mucho... Ella tiene mucho pretendiente, querido, esta chica. ¿En serio? Pero tiene... Recibe WhatsApp así de... Recibo, recibo. ¿Tarde? Porque esos no van. Los que van de entre dos y media y una no van. Para adelante. No, durante todo el día. Durante todo el día. A la noche, como yo bajo un poco y estoy más tranquila, mientras que me quedo en casa. ¿Pero conocidos o alguno con número nada más? Hola, amor... No. ¿Amor? Hubo un par que es porque pidieron el teléfono y un periodista se lo dio, otro porque no tenían mi teléfono. ¿Son del medio? ¿Son del medio? Eh... Dos sí. Uno no. Uno tiene un campo, no sé. No sé. No sé. A Laura Fidalgo no la compras con tengo un campo en... No, no, no. Ya está. Corté, corté. No, no. Dos tenés que tener. No, no van los caballos. No, no van. No, no. No me tires el caballo acá porque no va. No va. Marcelo, Marcelo. Yo creo que ella sigue enganchada sexualmente con el mago. Ay, Dios mío. Porque me decía que hacía Batman y él ahí hacía su colocación. ¿Había algún enganche desde lo físico con el mago para no decir sexual? No, no. De eso no hablo. No, no. No es. Pero es prolijo. No es prolijo. Fuera del aire y te hablo todo lo que quieras. Pero acá no es prolijo. No hay problema. Puedo estar horas hablando. ¿Y alguno de los que te escriben algo tiró así algo o no? No, lo que pasa es que a mí eso, si no tengo referencias, no es amigo de alguien, no me da ganas de ir a cenar y hablar. Lo tengo que tener una previa de haber charlado o tener referencias de que alguien me cuente cómo es el hombre, no sé. Pero tampoco cena así por WhatsApp, no, no. Pero el campesino te tiró, hola, ¿cómo estás? Tengo un campo, un desubicado. No, me empezó a contar su historia y automáticamente cancelé, no me... Te digo, hola, tengo un monoambiente, tengo un love. ¿Qué hacés? ¿Qué tiene que ver? No, ¿a qué es famoso? No, me contaba que se... o sea, a qué se dedicaba, qué hacía, qué no hacía, pero no me... Ya automáticamente la conversación es... te das cuenta, si pica es porque hubo algo que me divirtió. Si pica. Si no, es como que... cancelo automáticamente porque también hay mosquitos acá. ¿Qué hace Durán? El mago a mí me parece muy... ¿Qué está disfrazado de cura y qué hace? La obra de teatro. Es que acá produjimos, que acá fueron muchos de mis ahorros. Perdón, ¿el mago tuvo algún problema económico con el mago o no? No, no, cero, cero. Pero... ¿Te ayudaban las escuelas? Los dos, 50 y 50, los dos. ¿Eran socios en las escuelas? Sí, socios. Perdón la palabra, ¿te gargó en algo o no? No, 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 no. Fenómeno. No, pero trabajamos mucho y seguimos trabajando para que esté todo perfecto. Perdón, ¿él sigue trabajando en las escuelas? Ahí viene el quilombo. ¿Sigue trabajando en las escuelas el mago? Eh... ¿En serio? Sí, sí, sigue siendo mi socio. Ah, no sabía. Pero no nos vemos, no hay relación, hablamos por medio de... ¿Con testaferro? ¡Ay, Dios mío! ¡No! Contador... El mago tiene testaferro, no entiendo. ¡No! Te llora, testaferro. ¿Por qué no se ven? No, no, no nos vemos porque ya... Yo cuando... Todavía no encontré el momento que me pueda cruzar porque si no me empieza a hablar y me envuelve y yo me pongo nerviosa. Entonces, prefiero, en vez de juntarme, que hable. Con la contadora y... ¿Qué dice? Yo no puedo creer que esté hablando todo esto acá. Señores. ¡Llamalo a Durán, a ver qué dice! ¡Pasilla de tranquilán! Escuchame, no. Acá está haciendo el diluvio que viene, que lo produjimos tres veces, porque no lo quiso hacer una. Tres, tres, tres. En Mar del Plata, en el Lola y en el Nacional. Imaginate todos mis ahorros de tantos años. ¿Qué dice una genia? No la aguanta nadie, Dios. Señores. Bueno, votación de... Casamiento. Votación... Casamiento. Ahora... Señores... No, no escuches. Sí, sí. Una última pregunta. ¿Vos el WhatsApp lo contestás escrito o hablado? Escrito. Te mando una nota de vos, Laura Fidalgo, y te digo... No, no. Tomate... ¿Cuánto es el tiempo que resiste un WhatsApp la nota de vos? No, no, ni no. De vos no. No me gusta escribirte. Te hablo un cachito, y ahí... ¿Sabés que mando figuritas? Para no seguir hablando, él mando corazones, sol, estrellas, contentos. Al del campo mandale animalitos. ¿Tenés todos los animalitos del WhatsApp? Ponen un chachit. Se los mandé todos, te lo juro, se los mandé todos. Y cerré con una estrella. Bueno. Bueno. Desenchufala, así le hablo. Porque si no, no va a parar hasta las 3 de la mañana. ¿Qué vos me das para hablar? Mira. Laura y Martín, me gustó el trabajo que hicieron. La veo como muy pasada de energía, Laura, ¿no? ¿Vos no la notás también? El chico queda como en otras 5, en otras frecuencias. No, la verdad que la vi bien. Los vi los dos como en la misma sintonía. Vaya al médico, entonces. Pero me divierto. Se te ve como pasada de energía. Es el único momento donde no estoy pensando en lo otro, en todo lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo otro? ¿Qué sería lo otro? ¿Pero es el baile acá y qué? ¿Y qué más? ¿Las escuelas? No, y sí estoy proyectando el verano. ¿Qué va a ser en el verano? Así hablamos del trabajo. ¿Qué va a ser en el verano? Estoy armando todo un show que está Martín, Pau como coach. Atilio Veronelli lo está escribiendo. Seguro lo produce Eva. Si uno no, ya está Carlos Manzi. Nara Ferrabut también. ¿Quién es? Carlos Manzi es el de la revista de Aerolíneas. ¿El dueño? ¿El dueño de la revista de Aerolíneas? Está bien. Tiene una agencia de publicidad. La paleta. Es editor. Es editor de la agencia de publicidad. Perdón. Es que no lo conozco. No lo conoces. Perdón. 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 ¿Usted lo conocía? Porque yo no lo conozco. ¿Quién es Carlos Manzi? No tengo gusto. No tengo gusto. Vuela alto eso. Pero por ahí, perdón mi ignorancia. No, me río porque lo decís Carlos Manzi como que dijimos... Carlos Rottenberg. Carlos Rottenberg. No sé, Carlos Manzi pensé que iba a decirlo. Pero dice Carlos... No sé. ¿Usted lo conoce, Hopi, a Carlos Manzi? Pensé que del café Homero Manzi. ¿A quién vamos a llamar a Manzi? Llámalo Manzi. Llámalo Manzi. Bueno, Manzi lo produce. Estamos armando, claro. Porque él ya produjo Judini y otras cosas. Entonces, se acercó con Ara también. A Ara Ferragut. ¿Quién? A Ara Ferragut, sí. Entonces, estamos armando todo para salir a hacer un grand show, pero salir de gira. ¿Quién es Carlos? No, no está. El otro golpe fue divertido. El otro golpe fue divertido. ¿Qué? Punta del Este segura. Sí, Punta del Este. Ahora tengo una fecha, el 13 de diciembre, para ir al Conrad, que tengo que hacer una apertura. Después estoy con las muestras, que las hago en el Teatro Nacional. ¿Muestras de? De las escuelas. Y el 12, viajo a Corrientes, porque está la muestra en el Teatro Vera, junto con la Universidad de la Cuenca de Plata. Un beso enorme. Entonces, estoy armando todo eso, más mi vida, más todo lo que sostengo. Este es Carlos Manzi. Este es Carlos Manzi. Parece representante de fútbolista. Parece un tío mío de Bolívar. ¿Te juro? No sé quién es, te juro. No, no. Mirá que por ahí lo ponen como si fuera... No sé. Parece con unos años más el... ¿Cómo es? El instructor mío de esquí, Martín Basel. Pero no... Parece... Bueno. Bueno. Entonces, esos son los proyectos. Muy bien. Bueno. Hay otros. Hay otros. Pero ya latente es esto, porque queremos hacer toda... ¿Qué otros? ¿Qué otros? ¿Qué otros proyectos? Hay otros. Hay otros. ¿Para el verano? Ficción. Ficción. Atención. Laura, ¿le gusta actuar? Sí, me encanta. Me encanta. Me encanta. ¿No viste la película Soy tu aventura? Con Capuzotto, Marrale, Luis Luque. Dos veces. Bueno, ahí actúe. Es muy divertida. Muy buena. Néstor Montalbano la dirigió. Luisito Aguilé, que va a descanse. También fue el protagonista. Muy buena película. Este... La última que vi fue Relatos Salvajes. No, no. Esta ya hace siete años. La vi a alquilar. Alquílala. Te va a encantar. Te va a gustar, eh. Está muy buena. En el video club. Bueno. Ya va, Lissi. Esperá un minuto que está... Por favor, Lissi, ¿no quieren saber quién se va? Está hablando. Un minuto, por favor. Señores. ¿Está hablando Laura? Perdón. No, 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 no. Pero dijeron un ritmo, una pareja y volvíamos los tres. ¿Qué parte no se entendió? Que ahora se pone a bailar Mora. No. Laura. Es Laura Fidalgo. Te faltan las ciencias. Bueno, votación del señor Marcelo Polino. 17. Muy pasada energía, lo vi. Muy divertida la previa, Laura. Me encanta como... Nunca pensé que escucharte hablar me ibas a reír tanto. Está muy graciosa, Laura. Muy gracioso. Muy gracioso. En serio. Así que, bueno. Mi puntaje hoy es un... Señores. 5. 22 hasta acá. Superan los 20 puntos, pero estamos en las 10 parejas finales. Vamos a ver, ¿eh? Bueno. Vamos a ver. Vamos a esperar. El martes se va una pareja del Bailando. Un beso grande a toda la gente de la Fundación Seno. Por favor, necesitamos lo que sea. Lo pueden dejar, sea alimentos, ropa, materiales de construcción, algún automóvil que ya no usen o alguien que no lo use y lo pueda donar. En la Escuela de Flores, al Verde 1644, recibimos todo. Y ya en diciembre también vamos a ir a la Fundación para ver todos los chicos. Son nenes enfermos, o sea, con cáncer, oncológicos, donde tienen muy bajos recursos. Entonces, la familia, como no puede llegar, el vehículo es para que, como vienen en zonas muy carenciadas, llevarlos a la Fundación y ahí reciben el tratamiento. Así que ayuden. Gracias por todo. Gracias. Gracias, Lauri.